En Ciudad Juárez, la presencia y el acoso de delincuentes provoca temor entre los migrantes. Un poco más de 300 de ellos decidieron cruzar el pequeño cauce del río Bravo para pegarse a la barricada de alambre de navajas, donde ya es territorio estadounidense. A todas horas se ve cómo se desprenden del campamento grupos de más de 10 migrantes que cruzan por huecos que hacen en la barricada de alambre de navajas ante la imposibilidad de la Guardia Nacional de Texas de detenerlos. Luego suben hasta el pie del muro, donde han formado una fila que inicia en la puerta 28. Allí esperan a que los ausentes agentes de migración de Estados Unidos los detengan y los lleven a un centro de detención para iniciar su proceso. Yo creo que está un poco difícil cruzar ahorita, pero yo estoy a tratar de esperar la cita, que es como lo más correcto y lo más seguro, porque así es más riesgoso, porque si pasas te van a tener ahí como todo el día, desde las 3 de la mañana hasta esta hora, te puedes deshidratar y no es algo seguro de que te vayan a dejar pasar, ¿me entiendes? Ante la entrada de cientos de migrantes que se meten por debajo de los alambres de navajas, la Guardia Nacional de Estados Unidos modificó su estrategia. Colocó un agente cada 100 metros a lo largo del río fronterizo, pero los migrantes siguen cruzando. El hecho refleja una nueva oleada migratoria en México, donde el flujo migratorio que pasa por el país hacia Estados Unidos ha repuntado tras la caída inicial que provocó en mayo pasado la expiración del título 42 estadounidense.